Los podemos seguir Te lo digo Con el corazón En la mano Tranquilos Podemos seguir Fumando marihuana Un toque preciso Para desilación La rana se alivia Taza, papel En la fruta, huevo Fumando marihuana Desde el presente Para desilación La rana se alivia Queda la miel Te sale de su piel Una chis para ti Un arte para ejer Una push, un desktop Por poder Paca el ron Abre la vela O pinto de limón Vuelve a guay Vuelve a guay Vuelve a guay Cultiva Rítmica Sánctiva Mágica Guida La crónica Cosecha orgánica Y no eres malo El oído El oído Con un forro Prendido en el marco La vida la quiero vivir Fumando marihuana Son de punto Un formato La rana se alivia 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 Quiero la vida en lo que sale de su piel En tu mano, en tu mano, en tu mano En tu mano, en tu mano, en tu mano Quiero la vida en lo que sale de su piel